Todo daría inicio a un día en el que Goku llegaría al planeta de Bills en compañía de Gohan. Lo había llevado ya que su hijo sentía que tenía que entrenar para volverse más fuerte. Gohan, me alegro mucho de que hayas decidido entrenar. Verás que una vez que Whis te entrene serás muy fuerte. Quizás alcances la fase Dios. Diría Goku. Está bien, padre. Daré mi mejor esfuerzo. Respondería a Gohan. Bienvenido, señor Gohan. Diría Whis al recibirlo. Bills estudiaría a Gohan con atención. Sentía algo especial en él. ¿Así que este es el sujeto que en un pasado te había superado rotundamente sin haber entrenado? Diría Bills. Así es. Diría Goku. Gohan con tan solo 4 años sirió de gravedad a un sujeto mucho más fuerte que yo. Solo porque se enojó. Bueno, era muy pequeño. Diría Gohan avergonzado. Aparentemente la combinación entre humanos y Saiyajin generan un híbrido mucho más fuerte. Diría Whis. ¿Y naciste con cola o también la perdiste? Preguntaría Bills. Tenía cola cuando era niño, pero luego de cortármela varias veces ha dejado de crecer. Respondería Gohan. Gohan es capaz de usar el Super Saiyajin que posee un estado místico que ciertamente es mucho más fuerte. Diría Goku. Eso fue gracias al anciano Kaioshin que despertó sus poderes ocultos. Creo que si Gohan se toma esto en serio me superaría por mucho. ¿Y eso no te molestaría? Preguntaría Bills. Para nada. Al contrario, estaría muy orgulloso de él. Diría Goku alegre. Pasarían algunos días mientras Goku y Gohan eran entrenados por Whis. Gohan en un inicio presentaba dificultades, pero gracias a la guía de Whis este lograría comprender su propia naturaleza. El objetivo de Whis era que Gohan alcanzara el ki de un dios, y parecía que poco a poco lo iría logrando. Un día, mientras Goku y Gohan realizaban un duro entrenamiento, recibirían una visita inesperada. Una extraña joven rubia llegaría. Ella poseía algunas de sus perlas cubiertas por una energía violeta, la cual continuaba por su cuerpo simulando una vestimenta. ¡Dalila! Diría Bills al ponerse en guardia. ¿Quién es Dalila? Preguntaría Goku un poco curioso. Esto no es nada bueno. Es una antigua diosa de la destrucción. Diría Whis. Dalila llegaría acompañada de varios soldados que actuaban como sus escoltas. Ella poseía en su cuello un extraño collar muy particular donde sostenía una perla. ¡No puede ser! ¡Es la perla de la voluntad! Diría Whis. Señor Whis, ¿qué sucede? Preguntaría Gohan. Dalila fue una diosa de la destrucción muy poderosa. Ella fue desterrada hace mucho tiempo por intentar destronar a Senosama. Diría Whis. Bills, solo me faltas tú. Diría Dalila. Dalila haría una señal. Sus soldados saldrían directo a Bills para atacarlo. Bills arrojaría lejos a cada uno de los soldados solo con expandir su ki. Tenemos que ayudarlo. Diría Goku. Goku avanzaría tan solo un poco, pero Whis lo detendría con su báculo. Créame, si interfiere lo empeorará todo. Diría Whis. Bills usaría su Hakai para desaparecer a los soldados, pero no tendría efecto. Ninguno de los soldados sufriría el más mínimo daño. No creas que podrás contra ellos. Son seres vivos hechos con mi propia magia a partir de energía de Hakai. Diría Dalila al arrojar una bola de ki hacia Bills. Pero este la esquivaría sin problema alguno. No entiendo para qué los usas. ¡Son muy débiles! Diría Bills. Bills derrotaría a cada uno de los soldados de un solo golpe. Pero estos se pondrían en pie como si nada les hubiera pasado. Solamente para eso. Para molestar. Diría Dalila. Los soldados seguían atacando a Bills, pero este se quedaría quieto sin recibir daño. Los golpes en él eran como cosquillas. ¡Es una pérdida de tiempo! Diría Bills. Bills se quitaría a cada uno nuevamente con una pequeña explosión de ki. Dalila se lanzaría hacia Bills. Ambos comenzarían a pelear mano a mano. Parece que Dalila y el señor Bills tienen un nivel muy similar. Diría Whis. Y dijo que solo le quedaba a él. Decía Whis mientras analizaba todo. Señor Goku, señor Gohan, quiero que analicen la pelea con mucha atención. Es muy importante. Diría Whis. Ambos observarían detenidamente a Dalila y Bills. Es una diosa, de eso no hay duda. No puedo sentir su ki. Diría Gohan. Ella está cubierta de energía de Hakai. Diría Goku sorprendido. Así es. Su obsesión por la destrucción la llevó a eso. Parte de su cuerpo es Hakai puro. Explicaría Whis. Dalila y Bills seguían intercambiando golpes mutuamente. Mientras los soldados de Dalila al atacar lo único que hacían era estorbar a Bills. Ahora verás, gato castroso. Por fin me vengaré de todos ustedes. Diría Dalila furiosa. Whis comenzaría a revisar en su báculo el resto de los planetas de los dioses de la destrucción. Todos ellos habían sido derrotados por Dalila. Aunque la mayoría no se veía con precisión si seguían con vida o no. Solo queda Bills. Diría Whis. Ustedes, vengan un momento. Goku y Gohan se acercarían a Whis. El ángel se transportaría con ellos a una parte del interior del castillo. ¿Qué hacemos aquí? Preguntaría Goku. Esto es una habitación del tiempo. Diría Whis al señalar unas gigantes puertas marrones. La tenía reservada para que entrenaran por su cuenta en un futuro no muy lejano. Pero ahora su uso será otro. No creo que sea momento de entrenar. Tenemos que ayudar a Bills. Diría Goku alerta. Padre, espera. Quizás Whis tenga sus razones. Diría Gohan. La perla que tiene Dalila en su collar es la perla de la voluntad. Con ella podrá tener a cualquier ser vivo pensante bajo sus órdenes. Explicaría Whis. Deben de quedarse aquí dentro al menos por cinco días. Eso equivale a cinco años en total. Diría Whis. ¿Cinco años dentro? Pero es mucho tiempo. Diría Goku. Pues aprovechenlo para entrenar. Sonreía Whis. Espera, podemos pelear. Estoy seguro que... Decía Goku hasta ser interrumpido por un golpe de Whis en su nuca que lo dejaría inconsciente. Gohan, sé que eres más inteligente que tu padre. Por favor, entra con él. Diría Whis. Y por nada del mundo, mejor dicho, por nada de toda la existencia, salgan de esa habitación por al menos cinco días. Si quieren quedarse más tiempo, será mejor. ¿Qué tan poderosa es esa perla? Preguntaría a Gohan. Tan grave que la próxima vez que nos veamos seremos enemigos. Diría Whis. Ahora les deseo mucha suerte. Gohan entraría con Goku en brazos a esa extraña habitación del tiempo. Se veía similar a la habitación del tiempo que ya conocían en la Tierra. Solo que esta contaba con un gran salón de entrenamiento lleno de artefactos que los ayudaría a entrenar. Algo similar a un gimnasio. Vaya, este lugar es sorprendente. Diría Gohan. Luego, Gohan notaría como la puerta detrás de él desaparecería. ¡No puede ser! Diría Gohan aterrado. Gohan apoyaría a su padre en el suelo. Intentaría buscar la puerta, pero solo había un muro. No puede ser que nos haya dejado aquí encerrados. Diría Gohan. Whis estaba del otro lado. Acababa de destruir la puerta de la habitación del tiempo. Ahora que lo pienso, si soy yo mismo quien los mete aquí, seré yo quien venga a buscarlos para matarlos. Diría Whis. Esto es una medida de seguridad para que ellos estén a salvo, pero solo por si las dudas. Diría Whis al golpearse levemente su cabeza con su propio báculo. Un destello de luz saldría de su cabeza. Whis observaría hacia todas partes. No recordaba qué hacía allí. ¿Qué hago? Se preguntaría Whis. ¿Y por qué no está la habitación del tiempo? Bueno, no importa. Lo que había hecho Whis era borrar la mayoría de sus propios recuerdos sobre Goku y Gohan. Solo para evitar que si Dalila tuviera la victoria, el ángel los buscara para eliminarlos. Whis regresaría al exterior. Vería la intensa pelea entre Dalila y Bills. Aunque en cierta manera Bills parecía tener cierta ventaja, lograría dejar fuera de combate a Dalila. Ella apenas se podía poner en pie, mientras que Bills solo se veía cansado. ¡Yo gané! Diría Bills. Los soldados de Dalila se mantenían rodeándolo, pero no actuaban. Al final tus juguetes no te fueron de nada útiles. Reía Bills. Para nada. Ellos ya cumplieron con su objetivo. Reía Dalila. Dalila sujetaría la perla de su collar. Los soldados se desmaterializarían convirtiéndose en energía. Luego viajarían directo al collar. ¿Pero qué demonios? Diría Bills confundido. ¿No te has dado cuenta? Ellos no estaban ayudándome a pelear. Diría Dalila al lograr ponerse en pie. Ellos estaban ayudándome a recolectar energía de los dioses. ¿De qué hablas? Preguntaría Bills. Tú no eres más fuerte que yo. Solo te dejé al final porque eres el dios de la destrucción más poderoso. Y ciertamente vengo a luchar contra los once. Diría Dalila al activar la perla de su collar. ¡Es hora de que el multiverso sea mío! Gritaría Dalila. Una gran esfera de energía se originaría alrededor de Dalila. Esta energía se iría esparciendo a su alrededor. Comenzaría a cubrir el planeta entero y luego seguiría por todo el espacio. Ahora que la perla de la voluntad está completa, todos los seres estarán bajo mi control. Diría Dalila. Wizz, Bills, arrodíllense ante mí. Wizz y Bills se arrodillarían ante Dalila. Ya estaban bajo su efecto. Esto es perfecto. Poco a poco el efecto de la perla llegará a los demás universos y al culminar seré la nueva reina del todo. Diría Dalila. Minutos más tarde se vería a Goku despertar dentro de la habitación del tiempo. Gohan lo estaba cuidando mientras tanto. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría a Goku al observar hacia todas partes. No reconocía el lugar. Padre, no te preocupes. Estamos en la habitación del tiempo. Diría Gohan. Pero no recuerdo nada de cómo llegué aquí. Lo último que recuerdo es que estábamos hablando con Wizz. Diría Goku. Es que no te calmabas y tuve que desmayarte. Sonreía Gohan. Vaya, qué lugar tan extraño. Diría Goku al levantarse. Es como la habitación del tiempo de la tierra, solo que aquí hay muchas más cosas. Diría Gohan. Gohan llevaría a Goku a recorrer todo el interior para mostrarle todo lo que había descubierto. Esta nevera contiene alimentos en estos frascos de barro. Pero cada vez que retiras el contenido y guardas el frasco, este automáticamente se llena. Así que tenemos comida infinita. Diría Gohan. Esa piscina de allí noté que es curativa. Casi como las semillas del ermitaño. Hace un momento entré y mi fatiga desapareció. Aunque me dio mucha hambre luego de eso. Bien, al menos no tendremos que preocuparnos por la comida. Reía Goku. Aquello en la pared es un modulador de gravedad. Podemos aumentar la gravedad de este lugar cuando queramos. Eso nos servirá mucho para entrenar. Diría Gohan. Solo no dejo de pensar en esa Dalila. Me preocupa mucho que ocasione problemas. Diría Goku. No te preocupes, padre. Nuestra prioridad ahora será entrenar y hacerlos más fuertes. Diría Gohan. Bien, recuerdo que Whis dijo que cinco años aquí son cinco días fuera. Diría Goku. Luego de esos cinco años saldremos de aquí y acabaremos con esa mujer. Sí, claro, solo cinco años. Reía Gohan. Gohan aún no se atrevía a decirle a su padre que Whis había destruido la puerta de la habitación del tiempo. Dejándolos encerrados para siempre. A menos que encontraran la manera de salir por ellos mismos. Pasaría un día en el exterior. La magia de la Perla de la Voluntad ya había conquistado por completo el Universo 7. Y continuaba esparciéndose por los demás universos. Dalila se mantenía en solitario, esperando el momento de dar el golpe final para acabar por fin con todos los universos y con Zenozama. Mientras que Goku y Gohan habían sido traicionados y encerrados en una habitación del tiempo y ahora no podían salir. ¿Qué es lo que pasará ahora que Dalila logró activar la Perla de la Voluntad? ¿Goku y Gohan serán capaces de salir de la habitación del tiempo en algún momento? Y aún más importante, ¿qué será del destino de los 12 universos? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la primera parte de esta teoría de Goku y Gohan encerrados en la habitación del tiempo y traicionados. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like. Ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias!